Sin un retrato claro de la COVID-19, el mundo muestra que la vida está sobre pinzas. La cruda realidad se vive a diario en el sistema hospitalario. Las manos y batas blancas del planeta plasma en su mente como la vida en un abrir y cerrar de ojo se va. A ocho meses de la pandemia, aún no hay un fármaco que contrarreste los efectos del virus que ha ocasionado cerca de 700.000 muertes. Aunque se ha analizado la cepa, para identificar la cura milagrosa, aún no hay resultados. El impacto y desenlace de un fármaco se conoce con el tiempo. Algunos estudios hablan sobre la importancia de la farmacogenética para identificar de manera rápida y oportuna qué sustancia combatirá a un virus. Sin embargo, el SARS-CoV-2 deja una imagen borrosa que ha costado a la ciencia médica tener de primera un medicamento. De acuerdo a un estudio internacional, se menciona que la variación genética en los blancos farmacológicos se da a una variedad clínica y respuesta de cada individuo a quien se le proporciona. Sin embargo, se debe tener un impacto global para demostrar su eficacia. En este tiempo, con la oscura imagen de COVID-19, ni un fármaco ni una vacuna han llegado a las manos de quienes están en el frente de batalla, quienes tienen que lidiar con nuevos perfiles clínicos en presentación de COVID-19. Conforme avanza la pandemia, podría tenerse un perfil clínico puntual. Hasta hoy, se tiene que el periodo de incubación está entre 4 y 6 días o 14 días, en edades medias de 45 y 55 años, con predominio en varones. Aunque la COVID-19 se manifiesta como una infección respiratoria aguda, cursa de forma asintomática y sintomática con fiebre, fatiga, tosega y disnea. Hay otras presentaciones que agravan la salud de quien la padece. En cada persona varía. Algunos pueden tener solo fiebre y pocos síntomas respiratorios. Otros, solo cursar con dificultad para respirar sin percepción de sabores. Y en otros casos, sin afectación severa, pero sí agravarse por COVID-19. Informo, Isaura López, Villalobos. Nuestro compañero Javier Triana.